Voz de la Patria Grande Fuertes vientos balancean peligrosamente a limpia vidrios colgados de un rascacielos. Una violenta y repentina tormenta que azotó este jueves pequeño le hizo pasar un mal rato a una brigada de mantenimiento que limpiaba los vidrios externos de la sede de la televisión central de China. CCT-UE, ubicada en un rascacielos de 234 metros de altura. Mientras los trabajadores pendían de unas cuerdas, los fuertes vientos empezaron a balancearlos peligrosamente de un lado a otro. Por fortuna, no ocurrió ningún accidente y el personal logró descender más tarde sano y salvo. Si te ha gustado, compártelo con tus amigos. Voz de la Patria Grande ¡Gracias! 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 ¡Gracias!